Cuando veo el mar Tengo miedo Y en tanto miedo Que veo todo lo hermoso Cuando veo el mar Me pongo a pensar muchas cosas Algo misterioso pasa en mi cuerpo En mi mente Que es una paz Es algo Inexplicable Cuando veo el mar siempre pregunto ¿Cómo es que hacen las olas? ¿Cómo es que se hacen las olas? Es cierto que Tiene Tiene que ver el viento Tiene que ver el encuentro de mareas Tiene que ver El regreso de De las aguas Pero es inexplicable lo hermoso que se ve en las olas Y tanto a los surfistas que se emocionan al ver una ola enorme Para aprovecharla Y cazarla Al ver el mar recuerdo de muchos episodios de la vida De la Biblia y de muchas cosas que prácticamente viene siendo como increíble Imposible Tales cosas Una de tantas es que Moisés cruzó el mar El mar rojo El mar rojo Cruzó a seco Otro Y uno de los personajes más Especiales A lo personal Es Pedro Que en tres ocasiones Se encontró a Jesús Estuvo con Jesús Tres o cuatro ocasiones Estuvo Con Jesús En el mar La primera Cuando hice la primera vez La pesca milagrosa Que lavando redes Estaba lavando redes Porque todo el día Toda la noche Nunca pescó nada Y es uno de los profesionales De los Mr. Masters De la pesca Pero no pescó nada Al ratito llega Jesús Le dice Puedo amar adentro Entremos otra vez al mar Y vamos a pescar Le dice ¿Cómo? Si hemos pescado ya hasta ahora Sé que No salen peces Le decía Y le dice Vamos para adentro Y es ahí donde Hizo La pescla gigantesca De la historia Del mundo Que hasta Casi inundaba El bote De la lancha Y es ahí donde Fue llamado Que era pescador De hombres Otra ocasión es que Jesús estaba dormido En lo profundo del mar Junto a sus discípulos Y vino una tormenta Y ¡Pah! Los discípulos Preocupados Afligidos Susustados Por la tormenta Que la sola Los movía En los botes Y Que ellos Despertaron a Jesús Diciéndole Señor Nos estamos ahogando Nos vamos a ahogar Y es ahí Como que si No sé si se enojó O qué Pero Le dijo Mar Aquietate Déjame dormir Y es ahí Donde dice ¿Quién es este? Que hasta Las tormentas Hasta El mar Lo obedece Otro Otra ocasión Y una de las grandes Otaciones Es cuando Jesús Cuando Pedro Vio a Jesús Al maestro Caminar sobre las aguas Y Pedro De enencio De terco De abusivo De atrevido Le dijo Si eres Jesús Si eres el maestro Dile que yo vaya Tiene mucha explicación El pastor Cash Luna Hizo una explicación Muy grande Para eso Que dice Que hay como Una cierta Tesis Acerca de eso Estudio Uno de esos De que Nuestro confort Es estar En el barco Y Pedro No sé si quería Llamar la atención O quería arriesgarse Quería ser Una mía extra Que su vida Que su historia Marcada Marcará Algo en la vida De muchas personas Que Pedro Dependiendo De De la confianza En Dios Pudo caminar Mientras los demás No Viendo a Jesús A pesar de que Haya tormenta Muchas olas Él caminó Sin embargo Pedro Se ahogó Y Jesús le dice Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y le levantó Le estrechó la mano Y lo levantó No se enojó Sino que Le llamó la atención Le causó gracia Le llamó la atención Le ganó Algo A Dios Por esa acción Y la última ocasión Fue que Jesús Le preparó comida A los discípulos A Pedro Le cocinó A la orilla Del mar Y le dijo Pedro ¿Me amas? Antes de eso Hizo la segunda vez Esa pesca milagrosa Y al ver Esa segunda pesca milagrosa De Pedro Pedro se dio cuenta Se acordó De lo que pasó En aquel momento De todo lo que le pasó Desde esa primera pesca milagrosa Hasta la fecha Y Jesús le dijo Pedro ¿Me amas? Sí, te amo La paciente me lo voy a Otra película De más Que tiene como Referencia A las tormentas Así como esta Pero esta última Es la que siempre relato La que siempre lleva A mi corazón Es cuando Es truma A pesar de las tormentas Que crearon Desde la edición Desde la producción De la película A pesar de muchas cosas A pesar de sus fobias En el mar Porque su padre Murió Ahogado En el mar Él Decidió escaparse De su realidad Decidió escaparse De las cámaras Y Porque no quería Que nadie Lo Nadie lo siguiera Y los de la producción Lo estaba buscando Hasta que por fin Vieron un punto En el mar Todo asombrado Porque él tenía fobia Truman tenía fobia Y Truman Es el protagonista De la serie De esa producción Estaban filmando Y en medio del mar De la farsa mar Se encontró Con el creador Truman se encontró Con el creador Tuvo una plática Muy hermosa Por cierto Y eso ahí pasa En los momentos difíciles Cuando nosotros Nos encontramos Con Dios Tanto lo difícil Como en la paz interior En la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Y ese sonido Ese rugir del mar Contrae un romance Con nuestra alma Con nuestra vida Con nuestra mente Con nuestro espíritu Al ver que la magnitud Del poder Del mar No se compara No se compara Con la magnitud Del poder De Dios Y del amor De él Por eso Por eso Por eso es que Dios Dividió a la tierra Con el mar Le puso límites Al mar Le puso límites Al mar Para que nosotros Discutáramos Todo lo que tengamos Y que veamos Y que veamos Lo grande Que es Dios Seamos o no Seamos cristianos Católicos Bautistas Judíos Los irmanes Islámicos Y muchas otras Religiones Dios es grande Adiós Capito Comenzado Un saludo Adiós Adiós